¡Alma, bella! El chico que me quiera, que me quiera, que me quiera ¿Cómo estoy? Solo quiero que me quiera Pernelada, pernelada, pernelada La vena que me mueva, que me mueva, que me mueve el corazón Solo pido que me quiera, ma, 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 mañanita, mañanita Mira que yo estoy así, culitame Mira que yo estoy así, mi nombre Mira que yo estoy así, de verdad Mira que me voy, pero soy el tal papá, el chico que me quiera, que me quiera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.